Unas seis minutos del mediodía recta final del programa que tiene. Bueno, llegó el espacio de ustedes de mencionar todo eso que ustedes han escrito, han comentado y han preguntado a través de la plataforma de YouTube, somos arroba EVTV Miami, así que comenzamos con el primer comentario por parte de Wilfredo Gómez, dice que la oposición sigue subestimando a Maduro. ¿De dónde escribe Wilfredo Gómez? No dice de dónde escribe, pero dice que quién va a ir a un evento donde ya todos le han avisado, medios, figuras, etcétera, que le pueden hacer una jugada o una captura. También tenemos precisamente en pantalla, Osmel Jesús, nosotros los venezolanos dejemos de hablar tanto y debemos dirigir todos los esfuerzos hacia Caracas, directamente a Miraflores y colapsar la capital venezolana hasta que Nicolás Maduro renuncie. Ah, ¿qué dice Cleto Phillips? Cleto Phillips, está equivocado señor Leopoldo, el pueblo está cansado de políticos y bien claro se la cantaron, no queremos banderas ni políticos en las marchas y los han mantenido bien lejos. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa mi querido Cleto, la política fundamentalmente requiere de políticos, que estés cansado de este político A, B, C, no quiere decir, pero la política sin políticos no existe. Cuando se mete a alguien que no es político, a política seguro que va a ser un negocio o va a ser un entuerto. Lo que pasa es que hay que buscarse a políticos buenos, eso es como en el béisbol, hay que buscarse buenos jugadores para tener un buen equipo. Ahora todo el mundo puede jugar a pelotas, pero necesitan unos tipos que jueguen de verdad, y entonces yo creo que eso es la ventaja de la democracia, que tú escoges este, este aquel, este no, eso es. Y lo escoges por el planteamiento y por lo que dicen, claro, y también por la forma de ser y la forma de actuar. Por otra parte, José Gregorio Jiménez dice, elecciones libres en Venezuela será imposible donde todo es manejado por estos vándalos, ellos nunca saldrán con el sufragio del noble pueblo venezolano, eso lo sabemos todos, hay que salir a la casa. Todos esos mensajes, lo que hacen es que no se puede, que ya nos fregaron, etcétera, que tal, que no, 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 el juego no se pierde si no está en el último inicio, y la pelota es redonda y viene en una cajita cuadrada. Eduardo comenta, Venezuela está huérfana de liderazgo, seguimos viendo en pantalla otros comentarios. Ve, páralo ahí, hay liderazgo, yo creo que en la iglesia católica venezolana teníamos tiempo que no teníamos un liderazgo tan claro, yo creo que tenemos un liderazgo muy claro en muchos periodistas que orientan y opinan desde Venezuela, yo creo que tenemos mucho liderazgo también en ciertos segmentos de la sociedad, yo no creo que el liderazgo se ha ido, no todo el liderazgo tiene que ser político. Ahora, si el liderazgo está comprometido con el país, pasa a ser automáticamente político. Continuamos viendo, justamente veíamos en pantalla ese comentario, seguimos bajando, la gente saluda, en ambientes de supervivencia, actores se acercan al llamado, seguimos bajando, así es Charito, dice Damelis, coincide, así es Charito, muy dramático el golpe al interinato, lo que precisamente... No, eso tiene una implicación filosófica que me tomaría mucho tiempo hablarte, largo y tendido es eso, no, no, ese no puedo dejar que me bañe el fly con eso, dale. Seguimos viendo, más abajo, la gente está pidiendo auxilio, la caja clap son buenas, las que le dan a los enchufados, las del pueblo en general son producto de mala calidad, son puro engaño, comentan. Capriles regaló unas elecciones, a ver, seguimos bajando. Es la gran piedra angular ir para unas elecciones primarias de la oposición sin dividir los votos que benefician al régimen actual en la Unión, está a la fuerza. Seguimos bajando, la gente ha mostrado interés en esto, han hecho sus comentarios, han hecho sus preguntas. Sí, es que el venezolano siempre muestra, el venezolano tiene una experiencia democrática muy larga, muy larga, más que en muchos otros países de América Latina. Eso por una parte. Después el venezolano es igualitario, no es que, como en otros países, no tal y eso, y tratan de usted, no, no. El venezolano es igualitario por naturaleza, es hasta pasado, pero es igualitario. Lo que pasa es que no es bolsa y tampoco le come el cuento a cualquiera, por no decir otra palabra. Seguimos viendo los comentarios. Venezuela es un país de contradicciones, maestros, todo ente público, con salarios pauperrinos. Y pronto arranca la serie del Caribe con estadios nuevos a nivel MLB, ya con toda la boletería agotada. Es que bueno, hay dos realidades en Venezuela, hay dos realidades. No, 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 hay una sola realidad. Hay una sola realidad, pero la sola realidad usted tiene que ver los diferentes aspectos de la vida. No podemos estar todo el tiempo llorando y tal. A mí me gusta la pelota, o sea, el béisbol. Bueno, yo lo digo de manera general, porque si hay gente, exacto, no todo el mundo tiene para pagar un boleto, no todo el mundo tiene para sentarse y comerse un pedazo de carne. Bueno, lo van a pasar por televisión, lo van a pasar por televisión. Y alguna vez es más tranquilo ver el juego desde afuera que metido en el estadio. O sea que todo el mundo va a tener acceso a la pelota. Y eso no quiere decir que no nos entusinemos por los equipos y por el juego. ¿A que no tenés cobre para el estadio? Bueno, no va y lo veis por televisión. ¿Cuál es el problema? Por acá también comenta Osvaldo Salazar, lo de la ruga es otro pote de humo por parte de Maduro. Bueno, volviendo a los béisbol, porque a mí me gusta mucho el béisbol. No pelo un huevo en los yanquis en Nueva York. Ahora yo no voy a Nueva York a ver el juego. No lo veo en la casa. Es momento de hacer una pequeña pausa. Al regreso, más noticias. Ya apagaron las luces del estadio. ¡Llévatelo! No, 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 no. Si tú estás llegando a Miami, necesitaras un buen auto y que no te pase como a mí. Que me fui al lugar incorrecto, hoy lamento no haber ido y denco. Los tipos que en verdad te están no fallan, que en la ciudad y en la playa. No hay competencia, baby, somos los que damos la... Bienvenidos a Sony Soap Miami, el lugar donde podrás encontrar las mejores empanadas de la ciudad a tan solo un dólar todos los días. Disfruta de una gran variedad de nuestra comida latina, así como las más suculentas hamburguesas. Para satisfacer el paladar de todos los miembros de la familia. Visítanos en la ciudad de Doral. Te esperamos en Sony Soap Miami.